¡Suscríbete al canal! Y algunas partidas que he jugado y unas kills que hizo mi hermano que me pareció genial y super ponerlas aquí Espero que en realidad le guste este video, sin nada más que comentar, lo dejamos aquí y venimos con el resumen de la partida ¡Go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! Yo me he hecho dos kills, no he hecho mucho la verdad en esta partida Y enfrente hay alguien Intentemos a ver si le puedo matar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, pero qué idiota! En esta partida, yo me acababa de levantar, era como las 8 o 10, 8 o 9 de la mañana, y entonces, empecé a caer el último esfuerzo, ahí me quedé casi toda la partida, me hice 3 kills, antes de este tipo, ya llevaba 4 y me puse muy nervioso, ¿vale? Porque estaba a punto de ganar, el otro man no sabía, no estaba, estaba a punto de ganar, y pues entonces decidí campear un poco, quería asegurar la partida, tenía todas las ventajas del mundo, tenía altura ya que ese tipo, tenía altura porque ese tipo no estaba en una colina y lo vi, y empecé a hacer lo bullying, ahí tirarle un poco de balita, para que subiera, en cuenta que era un poco noob, ya que, en el momento de empezar a caer, él pudo haber subido a rusharme y matarme, y ya había partido la partida, pero no, decidí campear, pero yo decidí intentar echar un poco de presión a ver si había sido lo que mataba, no quería abandonar la posición, ya que estaba muy bien, ya que el círculo deseaba acelerar justamente atrás mía, y estaba muy nervioso, quería ganar esa partida, y entonces, vean lo que pasó, ahora mismo se estaba muy en la tormenta, yo no sabía dónde estaba el tipo, creo que estaba construyendo el fondo, no sé qué le pasó, así que en ese momento, al ver que no estaba, entré en pánico, y decidí irme a la tormenta, entonces, no sé dónde se había apuntado el tipo, pensé que venía atrás mía, y venía a rusharme, y justo en ese momento, justo en ese momento, fue cuando sentí la verdadera alegría, y entonces, y bailando. Bueno chicos, sin nada más por comentar, muchas gracias por haber venido a este escenario, espero que les haya gustado, comenten, dadle a like, y suscribirse, hasta mañana.